dar inicio a esta celebración de la Eucaristía, en este día donde oramos al Señor, por eterno descanso de Carlos Daniel Rondón Calderón, a conmemorar nueve días de haber partido a la casa del Padre. Oramos también al Señor, por eterno descanso de Berta Cepeda Cervantes, en Misa Gregoriana. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo peque. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo peque. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan, y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios, del libro del profeta Mikeas. Hay de aquellos que planean injusticia, que traman el mar durante la noche, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de sus herencias. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces, ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día, la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. No han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia, y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no hará parte para ellos. Palabra de Dios. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quejas lejos, Señor, y te esconde en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que se ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el ábaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde mardad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para maltratarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, que ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y Él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará. No hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Alabamos y bendecimos a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos da, de acercarnos para esta celebración de la Eucaristía, en este día donde oramos también de manera especial por Carlos Daniel, al conmemorar nueve días de haber partido a la casa del Padre. Esta lectura que hemos escuchado del libro del profeta Miqueas, es también una advertencia para nosotros, porque podemos llegar también a caer en este juego, porque nos dejamos seducir por otros, o porque otros te pueden obligar a hacer eso, pero tú tienes que saber que no lo tienes que hacer, porque si tú lo haces, tienes que sufrir también las consecuencias del mal que tú estás haciendo. Y dice el profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hay de aquellos que planean injusticias. ¿Qué dice la palabra? Hay de aquellos, como una exclamación de que les va a ir no muy bien en medio de la vida, porque hay gente que hace el mal, incita a otros a hacer el mal, y anda ejecutando hacerle mal a los demás. ¿Y qué dice la palabra? Hay de esas personas, porque en la vida no les va a ir bien, sino que les va a ir de acuerdo a lo que ellos mismos están pregonando y haciendo en medio de su vida. Dice, hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Y es que eso es lo que se observa en medio de nuestro día a día. El que tiene el poder es el que hace y deshace con las personas. Usted no ve que usted, por más que usted quiera sentirse en su libertad de optar por lo que usted quiera, si usted tiene y va en contra de los que están actualmente, le quitan lo que tienen. ¿Ahí qué pasó? Fueron dos personas, llevaron sus carros con gentes a una marcha y resulta que de broma llegaron ellos, porque los carros no aparecen ni aparecerán tampoco. ¿Por qué? Porque los poderosos hacen lo que ellos quieren, traman el mal y ejecutan el mal. Y lo más tremendo es que van a la gente y la gente termina haciendo el mal que ellos han planificado y lo van a ejecutar. Y así pasa en distintas formas, distintas maneras y en distintas partes. ¿Por qué? Porque los que mandan la ejecución son quienes, los mismos pobres, no, la gente poderosa. Entonces la gente empieza a tener miedo, la gente se cohibe de poder manifestar una expresión libremente. ¿Por qué? Porque hay gente que planean injusticias, hay gente que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan. ¿Y qué ha pasado también en medio de nuestras vidas que lo hemos visto y alguno lo pudo haber ya vivido y experimentado? Lo que dice, codician los campos y los roban. Por eso la persona que es ladrona, la persona que roba, es porque codicia lo que esa otra persona tiene y ha trabajado para poderlo tener. Se ha sacrificado para poder llegar a tener lo que tiene. A ver, levante la mano el que le gustaría que le robaran lo que tiene. Nadie. ¿Por qué? Porque usted se lo ha trabajado, se lo ha sacrificado, pero hay gente que cuando usted tiene algo que ellos no tienen, viene que la codicia y la codicia que va a llevar a la persona a darle lugar al diablo en su vida y entonces ya de la codicia viene la ejecución. ¿Y cuál es la ejecución? Meterse a quitarle lo que usted tiene. Por eso dice, codician y roban. Codician las casas y las usurpan. Mucha gente se ha ido del país, dejó sus casas al cuidado de alguien, de otra persona y de repente ya les quitaron las casas. Está sola, que no sé qué. Es que eso no es suyo. Puede quedar sola todo el tiempo que quiera, pero si usted se mete, eres un ladrón, estás usurpando, estás robando, eso no es tuyo y lo que por agua viene, dice el adagio popular, por agua se va. Por eso nosotros tenemos que aprender, es a esmerarnos por conseguir lo que cada uno quiere poder tener, pero agarrado de la mano de quién, de Dios. Porque si te agarras de la mano de Satanás para poder tener bienes materiales, tener poder, tener dinero, ¿qué va a hacer el diablo? Te va a empezar a quitar para seguir manteniéndote donde está. ¿Y qué le toca a la persona? Entregar. ¿A quién? ¿Cosas materiales? No, su propia familia, sus hijos, su esposa, su esposo, cualquier otra persona para seguir obteniendo y teniendo lo que tiene actualmente. Pero Dios no es así. Dios nos da y Dios nos sigue dando sin esperar que nosotros tengamos que entregar a alguien. Y por eso dice, violando todos los derechos, arruinan al hombre. Y eso es verdad. Violan todo tipo de derecho para arruinar a las personas. A usted lo quieren jugar sucio, le meten de todo. Violan sus derechos y terminan despojando, como dice la palabra, lo despojan de su herencia, lo despojan de lo que usted tiene. Y es que aquí no está hablando, es que esto no es que el Padre está hablando de política, es que el Padre está hablando en contra de un sistema. No, si quiere busquen Miqueas, profeta, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. y léanlo bien y entiendan que la palabra de Dios es lo único que no va a pasar. Dice, pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Se mantiene viva y presente, aunque a la gente le guste o no le guste, pero es la palabra de quién? De Dios. ¿Qué dice el Señor? Y es que esto es verdad. Violando todos los derechos arruinan al hombre. ¿A cuánto no le han quitado sus carros, sus casas, sus motos, le han quitado sus animales? Porque usted está en un derecho de libertad, de poder profesar por quien quiere usted seguir, pero en cambio los poderosos vienen y violan los derechos de la persona y lo despojan de su herencia. Usted no ve que hay grandes fincas, atos, que los quitaron, se los dieron a otros y terminaron destruyendo lo que medio estaba bueno, terminaron acabando, acabaron con herencia, acabaron con todo y no produjeron absolutamente nada. ¿Y eso quién lo dice? Pues la palabra de Dios, pero escuche lo que pasa. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esa gente una serie de calamidades, todos los que actúan de manera mala, de manera malvada, acabando, destruyendo y violando los derechos de las personas que van a venir sobre ellos, calamidades, de eso no se van a escapar ninguno. ¿Cuándo les va a llegar? Dios sabrá cuándo les enviará lo que tiene que enviarles. y por eso dice, estoy planeando contra esa gente una gran serie de calamidades de las que no podrán escapar, escuchen, de las que no podrán escapar. Mire, podremos escapar de todo, menos de la sentencia que Dios ha dictado, de la sentencia que Dios ha dicho. porque la gente le gusta hacer el mal pero ¿sabe que no le gusta sufrir a esa gente? Las calamidades, las desgracias y toda persona que obra mal le va mal en medio de la ¿le va mal o le va bien en la vida? Le va mal. Usted lo podrá ver alegre con todo lo que tiene porque hizo el mal pero tarde o temprano le tiene que llegar su calamidad ¿por qué? Porque si has hecho el mal ¿qué va a venir sobre ti? El mal pero si tú en cambios haces el bien ¿qué va a venir sobre ti? El bien que Dios va a enviar en cantidad sobre ti y sobre los tuyos dice la palabra entonces ya no caminarán con altivez porque será un tiempo de desgracias aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien no la devuelva por eso dice el Señor cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras no habrá parte para ellos porque creen tener porque le quitaron a los demás pero llegará un momento en que también a ellos se les será quitado lo que creen haber tenido o seguir teniendo y se quedarán absolutamente sin sin nada y es una de las cosas que nosotros debemos tener presente ¿por qué? porque nosotros vivimos un día a la vez Dios nos ha ido bendiciendo a nosotros con bienes materiales vida salud nos ha dado prosperidad nos ha venido ayudando en medio de nuestras necesidades pero tenemos que entender que todo eso es para colocarlo también al servicio de los demás porque cuando nosotros partamos de este mundo nada de eso nos vamos a llevar hace nueve días murió Carlos Daniel le vieron metiendo los bienes materiales de Carlos Daniel allá en la tumba en lo que tenía si los colocaron o no si tenía bienes materiales o no si tenía y se los colocaron allá no se los colocaron ¿por qué? porque eso es lo que nosotros no nos llevamos ¿sabe que nos llevamos nosotros? el bien que pudimos haber hecho con esos bienes materiales que nosotros vamos obteniendo gracias a Dios en medio de nuestra vida eso sí es lo que nos llevamos ante la presencia de Dios por eso tenemos nosotros que esforzarnos por tratar de hacer siempre el bien tratar de hacerlo bueno si una persona a usted le hizo mal usted hágale el bien esa es la invitación de Dios si tú eres partícipe de hacerle el mal de planificar de planear injusticia de tramar el mal contra esa persona sepa bien que te va a ir mal en medio de la vida porque la invitación es hacer el bien a aquellos que nos han hecho el mal en medio de nuestra vida porque nosotros tenemos dos caminos en la vida y los dos caminos conducen a algo el camino del bien conduce a donde a la vida que es el camino estrecho es el camino de la puerta estrecha donde dice Jesús son pocos los que transitan por ese camino para poder llegar a obtener la vida eterna vivir en el cielo en la presencia de Dios pero está el otro camino es el camino del mal de la injusticia de que te la pases haciéndole mal acabando y destruyendo a los demás dice Jesús ese es el camino ancho ese es el camino de la puerta ancha donde muchos transitan por él pero a donde va a llevar ese camino a la destrucción al aniquilamiento y a vivir lejos de la presencia de Dios y por eso el salmo que hemos escuchado que es el salmo 9 dice la palabra el malvado presume de su ambición y el ábaro maldice al señor ¿por qué? porque el malvado va a obtener algo que no se lo ha ganado sino que lo ha ido a quitar a otra persona para después presumir lo que él cree tener que es suyo cuando no es de él y el ábaro dice la palabra maldice al señor que una persona ávara es una persona que le encanta el dinero la avaricia de tener 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 y tener y saben quien no aparece en la vida del ábaro Dios sino que siempre va a ir en contra de todo lo que se refiera a las cosas de Dios porque lo único que le importa es el dinero la avaricia el tener el poder y el creerse más grande que los demás y que lleva a ser el ábaro cuando todo eso ha arropado su corazón dice la palabra maldice al señor el malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas y hay personas que dicen eso que cuenta le tengo que dar yo a Dios que cuenta le voy a dar yo al señor si todo esto es mío todo esto me lo he ganado si todo esto me lo he sacrificado que tengo que darle yo al pobre que tengo que darle yo al necesitado que tengo que yo darle al otro mire hermano a usted le guste o no le guste le parezca bien o le parezca bien todos todos tenemos que darle cuentas a quien a Dios así usted reniegue así usted pelea así usted rezongue así usted diga que voy a estar dándole cuentas yo a Dios todos tenemos que darle cuentas a Dios y de acuerdo a lo que tú hiciste pues hay dos opciones una o ir al cielo o otra que ir a donde al infierno levante la mano el que quiere ir para el infierno usted no quiere ir a amasarle a harina al diablo no entonces que tenemos que hacer todos tratar de hacer el bien porque aquí nadie puede decirle a otro tú te vas para el cielo tú te vas para el infierno es que todos aquellos son acuerdos no señor saben por qué porque es que Dios a nosotros no nos ha dado esa capacidad de poder juzgar la vida de los demás humanamente usted juzga a quien usted quiere lo acaba lo sube lo saca lo hace con él lo que quiere pero mandado por Dios nadie quien es el único que tiene la autoridad para juzgarnos el señor cuando dice también la palabra de Dios cuando venga el señor sentado en su trono de gloria rodeado con todos los ángeles sobre las nubes del cielo que va a hacer el señor va a apartar uno de otros como aparta el pastor a las ovecas de los cabritos a las ovecas a la derecha los cabritos a la izquierda y va a decir a los de la derecha vengan benditos de mi padre estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber forasteros me visitaron enfermos fueron a verme encarcelados y fueron a visitarme le van a preguntar señor y cuando fue eso y Cristo le dijo cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron y lo de la izquierda dice apártense de mi malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento no me diste de comer sediento no me diste de beber forastero no me hospedaste desnudo no me vestiste enfermo encarcelado y no fuiste a verme le dijeron y cuando te vimos así le responde el señor cuando no lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos tampoco conmigo lo hicieron vayan allá al fuego eterno preparados para ustedes desde la creación del mundo ¿por qué? porque nosotros estamos llamados a ser buenos que a usted lo impulse la gente a hacer el bien cuando venga alguien a querer sembrarle cizaña del mal en su corazón contra una persona contra una familia hasta contra su papá su mamá su hermano sus tíos que andan diciendo esto que andan hablando aquello usted le va a decir afuera de aquí satanás ¿por qué? porque si usted lo deja entrar usted se vuelve cómplice y va a terminar acabando con su vida pero si usted lo saca lo corre lo aleja de su vida usted va a empezar a trabajar por obtener lo que usted quiere que es hacer siempre el bien escuche lo que continúa diciendo el salmista su boca está llena de engaños y fraudes su lengua esconde maldad y opresión se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas y es que hay gente así hay gente que viene a usted y le pone una cara que son un pan de Dios pero resulta que son gente mala gente que están llenas de engaño que están llenas de fraude gente con una lengua demasiadamente criminal para acabarlo a usted y acabar a cualquier otra persona y se agazapan mostrándose como un inocente como un pan de Dios pero de verdad lo que traen es engaño y maldad en su corazón y que dice la palabra hay que tener cuidado con esa gente para que tú no te vayas a dejar también sembrar la cizaña de la maldad y termines haciendo lo que a Dios no le agrada pero tú señor ves las penas y los trabacos tú los miras y los tomas en tus manos el pobre se encomienda a ti tú eres el socorro del huérfano y esa es la realidad esa es la verdad en quien debemos nosotros confiar en Dios debemos abandonar nuestra vida en manos de Dios que la gente va a hablar la gente siempre inventa algo para mantenerse entretenida que la gente va a hacer el mal que lo hagan ellos que no lo haga usted ¿por qué? porque nosotros debemos estar del lado correcto que es el del lado de Dios porque Dios cuida de nosotros protege nuestra vida nos ayuda el Señor dice también la palabra es el que va a luchar por cada uno de nosotros ante cualquier otra persona que se levante a hacernos daño y por eso nosotros debemos tener en cuenta que en el pasar por esta vida estamos llamados a hacer el bien hoy estamos mañana no lo sabemos nosotros no somos eternos nosotros vivimos un solo día a la vez y ese día hay que vivirlo a plenitud por eso cuando te vayas a dormir reflexiona que hiciste durante el día y reflexiona a ver si mereces vivir el día de mañana porque hay gente que pierde el tiempo hay gente que no hace nada y todavía quiere seguir viviendo ¿para qué? ¿para seguir desperdiciando el tiempo? no nosotros estamos llamados para que la vida que Dios nos da la coloquemos vamos a producir siempre haciendo el bien y ayudando también a las personas para que podamos llegar también a la presencia de Dios en el reino de los cielos gloria al padre al hijo y al espíritu santo elevemos ante Dios nuestras súplicas nuestras oraciones pidamos al Señor por la santa madre iglesia católica por el papa francisco por nuestro obispo Jesús alfonso por todos los sacerdotes diáconos para que el Señor le siga iluminando con la luz del espíritu santo para que sigan anunciando con valentía la santa palabra de Dios roguemos al Señor pidamos también al Señor por nuestra patria Venezuela por los próximos comicios electorales para que todo transcurra en paz y en tranquilidad en medio de nuestro país roguemos al Señor pidamos al Señor también por todas las familias del mundo entero por cada una de nuestras familias para que Dios también les asista y les ayude grandemente en medio de sus necesidades roguemos al Señor pidamos al Señor también por todos los fieles difuntos especialmente por Carlos Daniel para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo roguemos al Señor Señor Dios nuestro acepta humildemente nuestras súplicas y ayúdanos también en medio de nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse continuamos con el canto del ofertorio te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Señor por ese pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda tu santa iglesia mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad recuerda Señor a tu hijo Carlos Daniel Rondón a quien has llamado de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios San José su esposo los apóstoles San Miguel Arcankel San Nicolás San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de con mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz la paz se hace contigo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna amén amén la persona que van a recibir la comunión se pueden acercar los demás se sientan elevan sus oraciones al Señor. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. El gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichoso los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de Carlos Daniel, por la misericordia de Dios, descansa en paz. Amén. Decimos todo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan para contemplar juntos el Santo Rosario en este día donde vamos a contemplar los misterios gozosos. En este día vamos a contemplar los misterios gozosos. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les invito para que ahí donde tú estás ofrezcas este Santo Rosario por tus intenciones, por tus necesidades. De manera especial ofrezco este Santo Rosario por ti, por tu familia, para que Dios y María Santísima les cuiden y les protejan siempre en medio de sus vidas. Ofrezco también este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio para que el Señor les conceda el descanso eterno. Ofrezco este Santo Rosario por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Les invito para que puedas compartir la Santa Misa, compartir el Santo Rosario con tu familia, amigos y conocidos y que puedas vivir a plenitud este encuentro con el Señor, con la Santo Rosario. Los misterios que contemplamos en este día son misterios gozosos. El primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en respetación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio gozoso es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Lionja, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida Cuarto misterio gozoso, es la presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, y de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida Quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del Niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima, en su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y la muerte ampara a la Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, amén Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre Amén 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 Amén